Ando medio loco, embrujao por tu querer Tengo en carne viva por tu culpa el corazón Y eres mi delirio y el arroyo de mi sed Cielo y pan moreno, pa' mi ansia de pasión Tu amor con fuello banero Por él no sé lo que haría Tu amor pa' mi es lo primero Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti, arda en vivo fuego Por ti, pierdo hasta el suciaido Por ti, vivo enamorado Y por día de mayo soy capaz De pedir limona, de matar, de matar De pedir limona, de matarme y de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Hoy vengo ciego si te alejas tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo no puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es sol y alegría Tu amor es sol y negrura Ay, qué locura, qué locura, vida mía Qué locura, qué locura, vida mía Por ti, arda en vivo fuego Por ti, pierdo hasta el suciaido Por ti, vivo enamorado Y por día de mayo soy capaz De pedir limona, de matarme y de matar De pedir limona, de matarme y de matar Lai, 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 lai Gracias.